¿No le tienes miedo a nada? Entonces, mira este video Hola gente, ¿cómo están? Espero que vayan a que estren un nuevo video de Pineview de A Estamos en la noche 22 Que no me no leí A ver, vamos a ver Que sucia es que está la pandita Ya algún día la voy a limpiar Cuánto tiempo hace este juego de mierda Estaré más sensible No estaré más sensible ¿Me violarán? ¿No me violarán? ¡Un caballito! La pregunta será ¿Qué pitos tendremos que hacer ahora? No me acuerdo ni lo que hice la pandilla de la noche pasada No tengo baterías No me acuerdo de qué puerta vi Si es que había una puerta ¡Curricio! 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 Vamos a meterse nada conmigo Ya está Ya está Ok, este primero Acá, sí, acá Vamos a buscar una batería O algo que me inspira No, una pila, no, algo Algo que yo diga Bueno, acá hay batería, qué lindo Apagamos la luz porque se ve bien Y pilla de HD Otra televisión, madre mía Bueno, vamos a hacer una decisión Como siempre hacemos para Será la noche, ¿no? Ok El comedor que tiene la vista del patio Comedor Para, vamos a parar Vamos a pensar El comedor que tiene la vista del patio Comedor ¿Cuál es el comedor, bro? Vamos a ver Si, acá o acá no Ok, no Tampoco Comedor No mames Batería, sí, qué rico Sí, está actuación porque no la vi O fue esta que encontré Y la otra fue cualquier cosa Fue esta no Tampoco 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 se puede, así que Comido ¿Dónde está, boludo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué loco? ¿Qué vi? ¿Qué vi? ¿Por qué nunca me comó los screamers, boludo? Si no soy cero Bien Nope Vamos para arriba Creo que la que arriba de todo puede ser Primero que sí A ver A ver Con el pasillo fondo Proveza esta, no quiero revisar toda la casa La nota La nota Baterías Y la nota Y la nota Y la nota Piezo de la foto Tengo que encontrar la otra nota Ok No son, ahora no son notas, son parte de la foto Ok Así que bueno gente, les espero que les guste el video Denle like Si os quedan se comenten Siganme en Facebook En Twitter En Instagram Que están en la descripción Compartanme en la video Si no soy más Y nada más que decirles Saludos Que me lo voy a hacer Puedes decir Bye